Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es día martes doce de septiembre del año dos mil veintitrés. Ya se está acabando el verano, estamos para el otoño, hay muchos cambios de clima, y también la gente se empieza a preocupar y y y recibe información acerca del virus del COVID, el SARS-CoV-2. Mucha gente se confía porque ya se vacunó, otra gente que no se ha vacunado, siente que ya la enfermedad no es importante, y ¿Cómo estamos hoy en día? El gobierno de México acaba de dar una información acerca de las vacunas, todas ellas no autorizadas por la OMS, y pues ¿Qué más? Que para hablar de ese tema, pues tenemos aquí, y agradezco a mi colega y amigo, el académico doctor Enrique Chacón Cruz, él es infectólogo, vacunólogo, experto, en todos los temas, y hemos seguido además, en esta pandemia, Enrique, pues todas las secuencias de cómo ha ido cambiando esta pandemia por COVID diecinueve. ¿Eh? ¿Cómo estás, Enrique? Adelante. Maldo, muchas gracias por invitarme para esta mini pequeña charla, que considero que es muy importante, dado que los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, y del Centro de Control de Enfermedades, del CDC en Estados Unidos, han dejado claro qué tipo de vacuna es la que se debe usar ahora, no hace uno o dos años, ahora como refuerzo contra COVID, o incluso para aquellos que nunca han recibido la vacuna. Para eso, intenté hacer algo muy didáctico, si me lo permites, algo sencillo para que nuestros amigos que nos escuchen y nos vean, les sea más sencillo entender este concepto. Supongamos que esta es la variante original que inició la pandemia de COVID, la famosa variante o la original que se llama Wuhan, porque es la ciudad donde empezó la pandemia. Entonces, si se dan cuenta, son cuatro cuatro líneas rosillas. Esa es la variante original, pero fue mutando y vinieron nuevas variantes. Y tenemos pues ahora variantes que la mitad eran rositas, la original, y la otra mitad, azules, eran variantes nuevas. Entonces, la vacuna a este nivel protegía, pero diríamos protegía la mitad, porque la mitad ya no era la misma. Pero siguió mutando. Este virus tiene nuevas variantes al grado que posteriormente tuvimos un 25% en rosa de la variante original, que es esta, viene siendo esta, y el resto es azul, un 75% especulativamente de que es una variante que sigue cambiando y sigue siendo novedosa. Pero actualmente, las subvariantes Omicron son las que predominan, y las Omicron casi totalmente vienen siendo azul. Solamente una pequeña franja rosa, o sea, la variante original. Entonces, si yo elijo una vacuna, elijo una vacuna que me cubra la variante original, o sea, esta, ¿qué protección me va a dar? Todo esto es rosa, y las vacunas que tenemos en México y en muchos lugares del mundo solamente protegen contra el rosa, o sea, la variante original. ¿Qué pasa si solamente tengo una pequeña fracción rosa? El grado de protección es casi nulo. De tal manera que la Organización Mundial de la Salud hace más de un mes publicó que las nuevas vacunas contra COVID deberían de cubrir lo que viene siendo la subvariante de Omicron XBB1.5, que es la más importante, y de ahí emergen muchas más, como la AERIN que hablamos el otro día, pero que proviene de esta y se protege. Y todas aquellas vacunas que incluyan atacar la aguja en original, la que puse en cuadro rosita, que ya no se usen, porque no sirven. De tal manera que el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la FDA, ya autorizaron una nueva vacuna que utiliza solamente vacunar contra la variante XBB1.5. O sea, la actual. Pudiéramos decir esta. Ahí se ve, ¿verdad? Esta. En Estados Unidos, aparentemente, a partir de la próxima semana, ya se implementa esta vacuna. Ya ni siquiera van a existir las vacunas equivalentes. Solamente se va a tener esta vacuna, tanto Pfizer como Moderna. En varios países del mundo, otras compañías están diseñando esta misma vacuna, con otras tecnologías, pero esta vacuna dirigida contra esta variante. Si México o algún otro país decide utilizar una vacuna contra la variante original, no va a haber protección y además va a ser un gasto inútil. Eso es básicamente. Ese es básicamente el mensaje. Y bueno, yo diría, ahorita la gente está preocupada porque además, pues se viene la influenza de manera estacional. Acá en el sur del país, en el sureste de México, pues está el dengue como otra enfermedad. Y tal parece que necesitamos nuevamente ponernos el chip nuevamente en la visión de la prevención de enfermedades, pero de manera ordenada. mucha gente piensa que va a haber multiplataformas para utilizar en un en una sola aplicación, influenza, COVID, etcétera, otro tipo de enfermedades. ¿Cuál sería entonces el resultado actualmente de vacunar una población que tiene varias características? Primero, los niños menores de cinco años en México no se han vacunado contra COVID. Algunos niños sin completarse de cinco a doce años se vacunaron, incluso dos dosis. Hubo gente adulta que no se vacunó, incluso de la tercera edad en México. No se llegó a tener totalmente lo que se pretendía de la inmunidad de rebaño. Pero ahora mucho menos vamos a tener oportunidad tomando en cuenta la movilidad que existe y la facilidad porque ya no hay medidas de contención con el cubrebocas y otro que ya no se respeta ni es obligatorio. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú les darías, Enrique, de manera final para este video? La obligación de los mexicanos es oponernos a esta nueva estrategia de salud. De manera férrea. Una, por lo que ya comentamos, las vacunas que se están usando en México no protegen casi nada contra la nueva variante de COVID. Y ya tenemos un resurgimiento de casos y hospitalizaciones por COVID en todo el planeta. Y obviamente los más perjudicados van a ser aquellos que tienen factores de comorbilidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer una oposición férrea. Por el otro lado, la vacuna Abdalá es cubana, no ha sido autorizada por la OMS. La Sputnik, que es la otra que se está comprando, rusa, no ha sido aprobada por la OMS. Y la patria, menos. Y no digo que sean malas vacunas, pero no han sido aprobadas. Entonces, si los lineamientos nacionales de salud para vacunación contra COVID no siguen las indicaciones en base a evidencia de la Organización Mundial de la Salud, estamos haciendo las cosas mal. ¿Y qué va a ocurrir? Va a morir gente. Se va a gastar en hospitalizaciones. Va a haber problemas. Entonces, no debemos de permitir esto. Tenemos que ser férreos, pero de una manera inteligente. La vacunación contra influenza en Estados Unidos ya empezó. Ya empezaron a haber casos de influenza, se adelantaron. Virus incisal respiratorio ya empezó la temporada, empezó un poco antes, en Estados Unidos. Y México se comporta muy similar a Estados Unidos. Entonces, creo que México debe de cambiar esa estrategia. Definitivamente, llevamos aquí, de alguna manera, brindando información con opiniones científicas, basadas en experiencia, y que el gobierno de México ha decidido trazar otro tipo de estrategia, como si no importara. Y además, no tenemos resultados. No tenemos resultados científicos de las experiencias que se han hecho en México. Ojalá que este, pues, sea un llamado a la prudencia, a la atención, a la resistencia, y sobre todo, a la congruencia de que la salud es un derecho fundamental de cualquier mexicano, y tenemos derecho de cuidarla, de protegerla, y de exigir que se cumpla. Así es. Esa es nuestra obligación ciudadana. Porque, repito, esta decisión es muy inapropiada, muy inapropiada, y carente de evidencia. Y repito, va a ser un gasto innecesario porque se va a comprar vacuna que no va a funcionar contra las nuevas variantes. Aparte, no estamos protegiendo a toda la población. Y otra, pues, va a repercutir en la salud de muchos mexicanos. Entonces, creo que nos tenemos que oponer férremente a esto, divulgarlo de una manera inteligente, pero férrea. Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre. Un agradecimiento al doctor Enrique Chacón Cruz por participar con nosotros en la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo. Gracias.